Pues antes que nada, nuevamente, buenos días. Gracias a todos, a todas. Pues ese es un honor nuevamente iniciar este foro. Yo lo que voy a, lo que pretendo hacer con mi presentación, y por favor no me vean con la cachucha de autoridad, también pueden hacerlo, por supuesto, para observaciones, comentarios. Pero lo que yo quiero plantearles en mi presentación deriva un poco de la experiencia, sobre todo en la gestión urbano-ambiental que he venido desarrollando. Yo he estado vinculado con la gestión urbana y ambiental en los últimos 30 años, un poco con el también sector académico. Yo le diría más desde la perspectiva docente. Mi casa es también la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy abogado, egresado por la UAM, sigo dando clases en mi universidad. Tengo, afortunadamente, 32 años participando en el programa de licenciatura, hoy en la primera maestría que en derecho se abrió en nuestra unidad Azcapotzalco. Y lo que yo quiero compartir con ustedes, pues es justamente el conjunto de consideraciones, el conjunto de aspectos que desde mi punto de vista son importantes y no debemos dejar pasar cuando hablamos de un ejercicio de elaboración de marco jurídico e institucional, lo que los abogados denominamos la juridificación de algo, en este caso del paisaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de la juridificación del ambiente o de la juridificación de la urbanización, pues nos referimos a cómo nuestras instituciones jurídicas, nuestras organizaciones, pues van incorporando en la normatividad ese conjunto de referentes que son fundamentales para nosotros. Yo aquí trataré y sobre todo de hacer un planteamiento de dónde veo yo que pudiéramos tener la posibilidad en México de avanzar en la juridificación del paisaje. Y hay un primer elemento, lo que yo quiero plantearles aquí, por supuesto, el centro, la parte más importante en mi presentación, en mis planteamientos que yo he venido haciendo, tiene que ver con esas siete consideraciones fundamentales, ¿no? Pero esas siete consideraciones fundamentales tienen que ver, muchas gracias, con, sí, tienen que ver con el fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad. Es un contexto, desde mi punto de vista, que hoy tenemos en nuestro país. No solo en términos de los cambios que a nuestra Constitución institucionales se han venido dando en los últimos cinco años, no solo, por ejemplo, con casos como la nueva Constitución de la Ciudad de México, no solo con temas como los que estamos viviendo hoy en esta y otras entidades federativas, ¿no? En esta víspera del cambio de administración, pues nos da la oportunidad de repensar en términos institucionales y de políticas públicas lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que no hemos hecho, pero sobre todo ver hacia los retos institucionales que tenemos. Y en el tema del paisaje, yo un primer aspecto que quisiera destacar en esa vinculación paisaje-gobernanza para la sustentabilidad es la vinculación con el territorio, ¿no? El territorio como el objeto de regulación en términos generales. Desde hace mucho tiempo, cuando yo les hablo de esta vinculación con el sector, sobre todo ambiental, pero también el urbano, en México estamos acostumbrados a plantearlo desde el punto de vista sectorial, ¿no? La política pública ambiental o la política pública urbana. Hoy por hoy, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos separados nuestros procesos de toma de decisiones en torno a lo territorial. Pero en muchos otros campos seguimos teniendo segregaciones, ¿no?, en términos de sectores. Yo creo que tenemos que repensar lo que estamos haciendo en términos de política pública general, de combate a la pobreza, de marginación, de generación de condiciones para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, de cultura, en fin, a través de la noción de sustentabilidad. La crisis financiera del 2009-2011 como que nos cambió esa perspectiva y afortunadamente a nivel global nos ha permitido que el tema de sustentabilidad gane un peso un poquito mayor. Así que, para mí, en esta juridificación del paisaje, un referente fundamental, pues, es ese fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, que tiene que ver con una serie de condiciones fundamentales, una serie de premisas básicas que no podemos olvidar. No me voy a detener demasiado sobre estos dos temas. Además, más bien yo quisiera hacer planteamientos muy propositivos, muy concretos, que en la medida de lo posible nos dé la posibilidad de iniciar alguna discusión. Y lo primero que yo planteo aquí, igual que comentaba el director, yo no soy especialista en paisaje, no soy paisajista, estamos vinculados con el paisaje desde muchos puntos de vista. Me tocó, por ejemplo, participar en la marcha atrás que dio el gobierno de México con el presidente Ernesto Cedillo, si no mal recuerdo, por ahí de 98, 99, a un proyecto de ampliación de la Salinera de San Ignacio. Para quienes no conocen, la Salinera de San Ignacio en Baja California, ubicada prácticamente en el corazón de áreas naturales protegidas, muy importante, Guerrero Negro, en fin, todo lo que implica la reserva de la biosfera correspondiente, el gobierno mexicano tenía un proyecto para ampliar la Salinera de San Ignacio. Hay una empresa pública mayoritaria, sigue existiendo, que tiene, México tiene el 51%, y pensaban ampliar la capacidad de producción de sal, con las implicaciones ambientales que ello conlleva. El gobierno mexicano en su momento fue tanta la presión de muchas organizaciones no gubernamentales, que dio marcha atrás al proyecto, y el criterio para dar marcha atrás, ustedes lo pueden revisar en el discurso del presidente Cedillo, fue justamente el paisaje. Si ampliamos la Salinera de San Ignacio, vamos a estar afectando el paisaje. Este motivó toda una discusión entre quienes estábamos en la gestión federal en ese momento, porque el paisaje no era un elemento que estuviera protegido o regulado de manera importante en nuestra normatividad, pero tuvo tal fuerza que no hubo ninguna impugnación. Es decir, pasó el tema de manera muy suavecita, afortunadamente. Hoy por hoy, el tema del paisaje, aquí yo puse solamente un concepto, el que viene en el Convenio Europeo del Paisaje, pero hoy por hoy podemos identificar que el concepto está regulado de manera muy insuficiente. Lo tomamos de distintas maneras. Y como todos sabemos, y ustedes como expertos lo saben, pues es un concepto amplio, complejo, diverso. En México, todas estas dimensiones, como yo las califico, pues no están ni armonizadas, ni suficientemente reguladas. Por ejemplo, desde el punto de vista de nuestra normatividad en materia de bienes y zonas históricas, artísticas, arqueológicas, los instrumentos de gestión son muy débiles. Zonas como esta, la Colonia Roma, esta transformación que tiene desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, siempre nos queda la duda a los tomadores de decisiones de qué pasa cuando un edificio de este tipo es demolido para construir uno moderno de cuatro, cinco o diez niveles, o los niveles que sean legal o ilegalmente. Desafortunadamente nos pasa. Pero a veces los criterios normativos no quedan muy claros. Tanto el INA como el INBA, en algunas ocasiones incluso tienen algunos obstáculos desde el punto de vista normativo para poder actuar. Si ustedes revisan casos muy concretos, el amparo en la línea 7 del metrobús que iba a afectar elementos artísticos o históricos, ven los argumentos del juez, de los abogados, de la autoridad, se van a dar cuenta que estamos frente a situaciones muy poco aterrizables de alguna manera. El caso, por ejemplo, de la zona de patrimonio mundial, cultural, natural, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, teniendo a la Milpa, van a tener aquí al doctor González Pozo, me parece el segundo, tercer día, hablando de esta zona de manera muy importante. Está bien, es en el esquema UNESCO, pero no hay un aterrizaje como nosotros quisiéramos, en términos de normatividad, que esté regulando lo que está pasando en las chinampas. Hoy por hoy, y hay que decirlo, hay un fenómeno de transformación de las chinampas, de afectación y de pérdida de chinampas. Hoy hay un esfuerzo desde el gobierno, y no solo desde el gobierno, de los propios propietarios para refuncionalizar esas zonas, pero jurídicamente tenemos muchas, muchas dudas. Es decir, los instrumentos regulatorios de gestión no nos están dando. Hay una ley de salvaguardia, por ejemplo, que salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico para la Ciudad de México, pero no tiene instrumentos. Nos dice que, por ejemplo, el agüegüete, el cedro blanco, son bienes que están protegidos, pero nada más es declarativa la ley. No nos establece instrumentos de gestión sólidos, fuertes, que nos digan, a ver qué implica que el agüegüete sea un bien protegido, porque es parte del patrimonio urbanístico arquitectónico. En fin, es desde mi punto de vista el régimen de áreas naturales protegidas. En la legislación ambiental, igual, el tema de las áreas naturales protegidas, en algunas ocasiones es la belleza paisajística la que se toma en cuenta, sobre todo en parques nacionales. A veces lo combinamos con algunos otros bienes u objetos que hay que proteger, parques nacionales, en el caso de Tulum, por ejemplo, o el Cerro de la Estrella, o Peña Bernal, por ejemplo. En fin, sin embargo, siempre el paisaje queda como algo suelto, como algo que no está debidamente regulado y no está debidamente reconocido. Lo que yo les propongo, en términos, o sea, no me voy a ir al tema del paisaje, sino un poco más arriba, es cómo podemos avanzar hacia una juridificación del paisaje. Y regreso, hay dos, hay un referente. Para mí el referente en la realización, en la generación de legislación, tiene que ver con, ah, queremos, hablas de paisaje, fortalecimiento de gobernanza, tenemos que vincularlo con desarrollo, actividades económicas que realizamos todos nosotros, y dos, aprovechamiento del territorio. Pongo medio ambiente porque siempre es nuestro referente. Yo, como provengo de lo urbano ambiental, trato de plantearlo hacia... Pero el foco es lo territorial, es gobernanza, desarrollo y territorio. Estos tres componentes tenemos que ser capaces de estarlos considerando para este ejercicio de juridificación. Y aquí mi referente, en este primer acercamiento, un poco hablando de este marco, pues, entre conceptual y pragmático de entrarle al tema, tiene que ver con lo que plantea Raúl Brañez con tres premisas básicas, ¿no? La legislación va a ir, se va a ir avanzando, se va a ir consolidando, va a ir evolucionando, en la medida en que la gobernanza, la creación de normas, instituciones, sea un referente cada vez más claro de la relación sociedad-naturaleza, o sociedad-territorio, diría yo, ¿no? En la medida en que estemos asociando cada vez más la importancia de elementos como el paisaje, y otros, por supuesto, pero el paisaje en este caso es nuestro objeto de trabajo, pero el paisaje no puede ir aislado, el paisaje tiene que ir con base en recursos naturales o ecosistemas construidos, o en fin, todas estas dimensiones que puede tener la noción de paisaje. Dos, tema fundamental, desarrollo económico. ¿Qué tanto en el desarrollo económico, en lo que estamos haciendo con el territorio, estamos afectando, conservando, rehabilitando, restaurando, y perdón aquí por usar todos estos conceptos, pero yo no lo tengo claro en cuáles son los que están asociados directamente al paisaje, ¿no? Pero, evidentemente, nuestros hábitos de producción y de consumo es lo que nos van a estar identificando cómo regular el paisaje, ¿no? El paisaje, como les decía, depende del ámbito. Si estamos hablando de un área natural protegida, si estamos hablando de una zona de bienes o monumentos históricos, artísticos, arqueológicos, recursos naturales, el lago, el mar territorial, en fin, el tema tiene que estar considerado en todos estos componentes, pero la regulación tiene que estarse dando mucho a partir de procesos económicos. El caso que les planteaba yo, de la ampliación de la salinera de San Ignacio, pues tiene que ver con esto, una actividad económica que modifica, que transforma un entorno ambiental, territorial, social, económico, ¿no? Visual, en muchos, en muchos sentidos. Y esto es lo que tenemos que considerar. Casos como lo que pasa en esta zona, la Colonia Roma, ¿no? ¿Por qué se está transformando la Colonia Roma, la Escandón, la del Valle, la Narvarte, Polanco, con nuevos desarrollos y esas grandes plazas que vemos allí a lo largo del periférico? Pues, ¿por qué el desarrollo económico está generando todo esto? Una carretera, un puerto, un aeropuerto, en fin, es a lo que yo me refiero como referentes que debemos tener indudablemente vinculados cuando hablamos de la juridificación de algo. Y esto es muy claro si lo ven ustedes, por lo menos, en materia ambiental, entre Estocolmo y Río más 20, pero ahí pueden ustedes considerar cualquier otro tratado, convención internacional, que después tiene repercusiones justamente sobre regulaciones. La legislación ambiental, por ejemplo, deriva de Estocolmo 72, así como la legislación urbana deriva de Vancouver, también por aquellos años, ¿no? Es decir, a nivel internacional hay una serie de compromisos que va asumiendo México y esto se va convirtiendo en instituciones jurídicas y en organizaciones. Y eso no hay que dejarlo. Sería bien interesante ver, por ejemplo, qué ha pasado, cuál es el tratamiento del paisaje en todos estos casos. Yo veo lo poco que pude revisar, es que no está tan claro, desde mi punto de vista y desde el punto del ojo del abogado, pues, por dónde vamos. Caso distinto a otro tipo de referentes, como la noción de sustentabilidad, por ejemplo. Entre otras cosas. Bueno, en este proceso de juridificación, yo, y vinculado con esta relación entre gobernanza, desarrollo y territorio, creo que no podemos perder de vista estos tres tipos de indicadores. Este diagrama que ven en la pantalla, tiene que ver con indicadores de presión, indicadores de estado, indicadores de respuesta. No, son indicadores que toma la OCDE para evaluar el desempeño ambiental de México. ¿Qué respuesta ha dado México en términos de políticas, de regulaciones, en materia ambiental o económica o lo que sea? Y cuál es el efecto de esa respuesta sobre las condiciones ambientales y de recursos naturales y frente a los procesos de presión. O sea, cuando hablemos del paisaje, hay que tener muy claro desde mi punto de vista cuáles son los procesos, cuáles son las actividades específicas que queremos nosotros estar regulando y regulando en serio. Y tener esa respuesta para que nuestros indicadores de desempeño, de gestión fuertes, nos puedan indicar si vamos en el camino adecuado o no. Esto a veces, los tomadores de decisiones, en muchos temas, puede ser el ambiental, puede ser el urbano, puede ser el territorial, el económico, el social, muchos tomadores de decisiones, nuestros legisladores, no toman en cuenta a veces estas cosas. A veces, por ejemplo, hacemos una reforma para que los jueces participen en la solución de conflictos territoriales. Pero no tenemos claro cuál va a ser la implicación. Y entonces, los jueces empiezan a irse por decisiones formales, más que entrarle al fondo, a lo que queremos en términos de fortalecimiento de la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, es eso, generar condiciones óptimas, institucionales, organizacionales, para avanzar en un tema específico. No, evidentemente hay avances, o sea, hay en lo territorial, en lo ambiental, en lo urbano, y en otros campos, ha habido avances. La gestión territorial de los 70s para acá, da cuenta. Sin embargo, hoy por hoy, como decíamos, bueno, hay muchos, tenemos muchos retos por delante. ¿Cuáles son esas siete consideraciones a las que yo me refiero y que no podemos dejar de lado cuando hablamos de procesos de juridificación, en este caso específico del paisaje? Son estas que ven ustedes en la pantalla y paso muy rápido por cada una de ellas. El tema, por ejemplo, para mí es central este de perspectiva de protección y defensa de los derechos humanos. Este parecería ser un tema un poco como de moda en México, pero no lo es tanto. La implicación es muy importante y de hoy por hoy no tenemos en México, fíjense, hay una reforma constitucional que, pues, para los abogados, pero no solo para los abogados. En general, la sociedad deberíamos estar pensando en políticas públicas, en regulaciones, en nuestra propia actuación de una manera completamente distinta. En 2011 hay un cambio de visión en términos de los derechos de las personas. De ser garantías individuales, pasamos al tema de la defensa, del derecho, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, con todas las implicaciones que ello conlleva. Este amparo que decía yo en la Ciudad de México con la línea 7 del Metrobús o contra esta gran plaza comercial, la Antara del Sur, que un juez primero autorizó, ¿no?, en términos de suspensiones, de admisión y de medidas cautelares, tiene como base la defensa del derecho humano al medio ambiente, por lo menos, ¿no? Por lo menos el derecho al medio ambiente. Pero yo creo que aquí la reforma constitucional y lo que se ha dado en algunas legislaciones secundarias, yo les diría, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, para los abogados y para muchos tiene una forma rara, ha sido muy criticada, pero creo que avanza mucho en reconocimiento de derechos humanos. Y evidentemente cuando vinculamos este tema ya a casos concretos, y piensen ustedes, perdón, en derechos como la protección del patrimonio cultural, natural, histórico, artístico, el derecho a la ciudad, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, ¿cómo vamos asociando el paisaje? El ejercicio para mí es, cuando queremos proteger el paisaje como centro de protección, vinculado a derechos humanos, ¿cómo lo juridificamos? Cuando decimos los abogados juridificar es, ¿cómo vamos construyendo las herramientas, los referentes para toma de decisiones, que nos van a ir garantizando la protección, conservación, conservación adecuada del paisaje? Y ojo, ya no nada más como un derecho, sino como un deber. El tema de derechos humanos, pues ya va más allá de, decíamos los abogados, todavía en los ochentas y noventas, principio de este siglo, había derechos programáticos, ya no, esos derechos programáticos dejan de ser como tales, solamente obligaciones para el Estado de hacer y se convierten en derechos fundamentales, como dicen algunos otros autores, ¿no? Y esto hay que vincularlo con relaciones virtuosas, como dice Enrique Provencia, ¿no? Hay que convertirlos en políticas, en medidas para garantizar, y ya hay, desde mi punto de vista, metodologías para convertir esos derechos en referentes básicos de políticas públicas, de decisiones, pero sobre todo tenemos la oportunidad de tener algún control social, digo yo, ¿no?, de algunos de estos derechos. Por ejemplo, y otra vez, me regreso a parte de lo ambiental, el tema del cambio climático, que es otro de los temas que traemos en la agenda ambiental. ¿Qué tanto la política pública contribuye a evitar o disminuir la vulnerabilidad, ¿no?, de poblaciones afectadas con temas de cambio climático, o en temas de riesgo? El tema de la política de resiliencia en las ciudades, ¿qué tanto está tomando en cuenta la situación sísmica de la Ciudad de México? Hoy por hoy yo les diría que prácticamente, no, digo, no sé, aquí otros colegas del gabinete del gobierno estarían. Pero así está pasando. Hoy se toman las decisiones de 10 pisos, 5 pisos, de manera caprichosa, ¿no? El tema de la densificación es un tema importante. La colonia Roma debería ser un centro de re-densificación, pero ¿cuáles son los criterios? En términos sísmicos, en términos de imagen, en términos de paisaje, en términos de movilidad, eso es lo que nos está faltando. Y una política pública diseñada a partir de derechos humanos, todos estos, yo no tengo la respuesta en términos de paisaje, pero ustedes como especialistas deberían buscar, ¿no? O hacer un ejercicio, porque todo esto además es interdisciplinario, para avanzar con ello. Dos, y este igual es un tema desde mi punto de vista central, ¿no? Y tiene que ver con, dice Toño Azuela, la redefinición de la función social y ambiental, digo yo, de la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y esto deriva del texto constitucional, nuestro texto constitucional tiene unas bases, ustedes revisan el primer párrafo del 27 constitucional, y ahí está, desde hace 100 años, no lo hemos cambiado, el primer párrafo, o el segundo y tercer párrafo, que trata de darnos las bases para buscar ese equilibrio, donde equilibramos el interés público y el interés privado, en el uso de recursos naturales, en el uso de un inmueble urbano, en el uso, en la manera en la que podemos llevar a cabo cierto tipo de actividades, ¿no? Todavía hace unas semanas, en una discusión con representantes del sector minero, por ejemplo, en México, decían, bueno, a ver si no le pongan tantos obstáculos a la actividad minera. Estamos aquí y todo lo que tenemos, esto, todo lo que tenemos, deriva de la actividad minera, de la lúrgica, ¿no? Pero, en fin, entramos y hay una serie de debates, pero el tema tiene que ver, ¿cuál es el límite? ¿Cómo balanceamos el interés público, social, colectivo? Y piénsenlo ustedes en términos de paisaje, ¿no? ¿Qué tanto derecho tiene el dueño de un mueble histórico, artístico? En esta visión del paisaje muy simple, digamos, desde el punto de vista de quien no conoce los temas más duros, ¿no? O del bosque, aquí hemos tenido conflictos. En el Locotal, ahí en la salida a Toluca, un predio de Carlos Slim, por donde iba a pasar el tren, Toluca-Ciudad de México. Bueno, o sea, hubo un cambio, hubo un conflicto, y se cambió desde el punto de vista ambiental, social, de paisaje. Ahí hay implicación. ¿Dónde está ese balance? Yo creo que nuestra normatividad tiene mucho todavía que revisarse. En términos urbanos, por ejemplo, pues es eso. Hemos tenido discusiones sobre los instrumentos de gestión en las ciudades y tiene que ver con ese interés público-privado, ¿no? Cómo nos está impactando toda esta, las autorizaciones que se están emitiendo para grandes centros comerciales o grandes torres, ¿no? En fin. Tres, y esta es de la mayor importancia para mí. La legislación ambiental, un poquito la urbana, pero la verdad la urbana no mucho, han juridificado principios fundamentales. Y estos son los referentes, yo les diría teóricos, los referentes científicos para toma de decisiones, ¿no? En materia ambiental, y otra vez este es mi ejemplo, pero la noción de sustentabilidad, el principio pagador o contaminador-pagador, principio preventivo, el principio precautorio, la noción de resiliencia, huella ecológica, servicios ecosistémicos, deben ser lo que nos esté identificando qué podemos y qué no podemos hacer y cómo lo podemos o no hacer. Los 17 objetivos del desarrollo, la Agenda 2030, la Agenda Hábitat, todo esto, desde el punto de vista del paisaje, tendría que estar aportando los elementos para que el paisaje sea considerado, pues, de manera integral en todos estos casos. Yo, revisando el tema, pensaba, pues, aquí puede haber o una ley especial o la noción de paisaje incorporada en muchas normatividades, ¿no? El centro es el tema, por supuesto, territorial. Cuatro, instrumentos de política, herramientas del Estado para hacer valer su política. y piensen aquí en lo que el Estado quisiera hacer en términos de protección, desarrollo del paisaje, repito, todos estos conceptos que tenemos que asociar al paisaje, pero ya como instrumentos. Y aquí es donde yo creo que el más importante, el que tenemos que revisar, el que tenemos que redefinir, es el ordenamiento del territorio. Hoy por hoy, seguimos con dos visiones en la regulación del territorio. La visión urbana, dominada por arquitectos, urbanistas, un poquito los geógrafos, ahí están entre una y otra, pero, y del otro lado, los biólogos, los ecólogos, los geógrafos, los abogados, ahí metidos en el medio, a veces en un, a veces en un lado, a veces en otro, o a veces en ninguno. Pero, pero hoy es increíble que tenemos referentes distintos para toma de decisiones. ¿No? Debemos, ya, yo pensé que en esta administración con la creación de ese dato federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial, etcétera, etcétera, íbamos a tener un solo instrumento y un solo proceso de toma de decisión. Y no, Semarnat, sector ambiental, se queda con una parte y la urbana se queda con otra. ¿No? Por más que ha habido, que ha habido reformas. Pero hay muchas cosas más que yo les diría que tenemos que revisar, modernizar, y para el efecto, para ter, en términos de paisaje, hay mucho que, que hacer y que considerar. El tema de la participación social, por ejemplo, vía pueblos indígenas, 169 de la OIT, o un instrumento que en México no tenemos de evaluación ambiental estratégica. En términos de paisaje necesitamos algo, algo más. Cinco, federalismo cooperativo. Paso muy rápido sobre ya estas, estas últimas. Cinco, necesitamos una, una manera distinta. En México, a ver, una ley del paisaje que sería local, federal, depende, pero tendríamos que estar repensando qué tipo de cosas queremos que se hagan. ¿No? Tulum, municipio, quiso abrir al desarrollo parte de los predios que se ubican en el Parque Nacional Tulum, justamente. Hubo una controversia constitucional, se decide en favor del gobierno federal, afortunadamente no, pero, ¿qué pasa con casos en donde se ha cambiado el uso de suelo y ha habido afectaciones a población que se asienta en zonas de humedales? ¿No? En términos del paisaje visto en esa dimensión ambiental, ustedes ven transformaciones, pero no sólo eso, tenemos afectaciones, ¿no? Que tanto en términos del uso del suelo tendría que estar habiendo una, una regla distinta. Con la apertura del sector energético, debemos ser muy cuidadosos en los diseños institucionales, en la relación entre gobiernos locales y gobierno federal, entre los propietarios de los predios. La reforma constitucional parece que le da más peso al sector energético privado que a los derechos que pueden tener los núcleos agrarios sobre su predio cuando es susceptible de ser explotado en términos de extracción de gas o de cualquier hidrocarburo o alguna substancia mineral. Sin dejar de considerar el tema por supuesto de la visión metropolitana o megalopolitana que, bueno, para nuestra zona es eso. Seis, por supuesto, lo que en Europa se ha actualizado tiene como referencia la Convención Arfus, el artículo es el principio 10 de Río, participación social en la gestión territorial, participación en acceso a toma de decisiones, acceso a información y acceso a la justicia. Hoy la Cepal en nuestra región trae muchísimo sobre esto, pero en términos de paisaje por supuesto que es un elemento fundamental si logramos atender los otros los otros aspectos. Y finalmente el tema de la justicia, ¿no? ¿Cómo garantizamos que se va a proteger este derecho que queremos justamente garantizar? ¿Cuáles son los medios? ¿Tenemos los mecanismos adecuados? ¿Estamos, contamos con las acciones adecuadas, ¿no? ¿O seguimos los ciudadanos siendo rehenes de un ministerio público o de una institución pública o de un juez? Hay que empoderar al ciudadano se dice aquí para que pueda él directamente ir a defender sus derechos. En fin, creo que hay mucho que hacer. Hay los retos que tenemos enfrente para fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. Ojalá seamos capaces de hacerlo. Los tomadores de decisiones no se ve un escenario muy adecuado. Ayer se aprobó una iniciativa de ley general de biodiversidad muy mal hecha sin consulta pública. Una ley forestal con una visión más de aprovechamiento que de protección que tiene implicaciones por supuesto sobre temas como el que estamos abordando. pues nuevamente yo me quedaría aquí agradecerles a los organizadores esta posibilidad y me pongo a sus órdenes para comentarios dudas y preguntas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos